Bueno, vamos a ver si podemos continuar para bingo, no sé ni que coño iba a coger, vamos a ver, que cogemos tío, que cogemos aquí, esto, como no empiezo a coger cosas de esta dureza, si algo que me va a gastar, ya está tío, vale, nada de ayuda, nada de armas, nada de armas, nada de armas, y tenemos que hacer esto, esta planta de mortaje, hombre, podemos ir hasta aquí, pero, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si podemos seguir. ¡Moder! ¡Hostia! Vale ¿Eso es pa' que coño lo cojo tío? ¿Tú qué tienes? Nada Vale, yo creo que tampoco es necesario que cojamos Nada de esta gente Porque total Vamos a tener suficiente yo creo que con la munición Para comprar lo que nos haga falta Wolfgun Tengo unos minutillos para ojear Tengo unos cartoncillos bastante sucios 256 Tengo palas a manta Bueno esas son las que te dan Al principio con la metalladora Esa de los huevos Bueno señora Tengo que continuar Pues sí, entonces Durez a manta Puñetazos a manta Moving target a manta Recuperación de puntos Yo creo que nos tendremos que enfocar en eso Porque Y luego ya cuando estemos más o menos estabilizados Pues tendremos que meter Suerte Y Todo lo que sea suerte Es poca Es poca, ¿no? Toma sopa Por algo Por algo soy The Running Man Chatarrita y chapas Un paso de vosotros Hay necrófagos en la plaza esa Hay ciertos sitios Hay ciertos sitios que ya me los conozco bastante bien Evidentemente Pero todavía Hay sitios que guardan Sorpresitas Vale, está la planta de Corvega Sí Eso está claro No puedo contar con la ventaja Evidentemente de las armaduras Y eso Que me reducen los puntos de acción al esprintar Y todo ese tipo de historias Así que me tendré que joder Y utilizar lo que tenga a mano Y nada, pues correr, tío Si es que no hay otra Cuando no puede evitar enfrentamientos Pues a ver cómo me las arreglo Utilizando lo que tenga a mano Y ya está ¡Wow! Eso sí que no Eso sí que no, tío Eso sí que no, loco ¿Qué va, tío? Lo siento, pero no Eso me funde en dos picotazos, tío ¡Joder! ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Eh? ¡Hostia! Me ha cagado, tío Pensé que eso era un... Lo siento Pensé que eso era un... Chatarra, tío ¡Uf! Anda que ha tardado mucho eso En cargarse a la peña, ¿sabes? Me lo voy a cargar porque... Yo qué sé, ¿sabes? Porque estaba hecho mierda ya Se va a coger tantas chatarras, ¿verdad? Lo único que puedo coger Dispara, Dans, dispara Y ahora para curarme la radiación, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Mantén la posición... Civil en el peligro No disparéis Desciéndeme tú Que eres el que tiene el arma, lobo Hemos enviado al infierno Localizado No es la posición de me, Dans, tío Que soy yo el que está en calzoncillo, ¿sabes? Hola Vaya ¿Qué tanto, tío? ¿Qué tanto, tío? Vale ¿Las preguntas vienen a cuento? Vaya En realidad no tengo un hogar Ajá Ajá Sí, claro A un tío sin calzoncillos, tío Quiero ayudar, pero no me gustan, lo sé que... Muy bien Soy el paladín Dans Hermandad del acero ¿Y tanto? Se ve por el logotipo, tío Ajá 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 Adelante, Haylen He modificado la torre de radio Vamos a necesitar algo Nuestro objetivo es el Arcject System Nos infiltramos en el centro Bueno, ¿qué te parece? Vale Pues claro que sí, hombre Será un buen plan Si regresamos Sobre todo yo Es que estoy en gallo en vos Bueno, yo creo que eso ya está claro Eras un cachondo Dans Todo un bromista, tío Todo un bromista, Dans Dans, el bromista, tío ¿Qué hago yo ahora? Vamos a ver Eso, nada, nada Nada, 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 tío Nada Nada de nada Resistencia a la radiación O esto Esto es 324 Le eche 18 Madre mía No voy a estar vivo Para entonces Voy a probar, tío Si cuela, cuela Municiones Necesitaría algo Un Radaway Un Radaway ¿Para qué coño? ¿Ya puedo coger eso, tío? Esto es lo de las bombas, ¿no? No preguntes ¿Vas a curarme de una santa vez? No sé El pronóstico parece muy desayunado Riz, el simpático, tío ¿Qué maja eres, doctora? Pues deja de retorcerte Para que pueda vendarte ¿Para qué torres? Es demasiado difícil Para un tío Un calzoncillo No hay nada difícil Hemos decidido Que la horquilla La vamos a coger, ¿no? Pues ya está Mira, que no hay Radaway Lo siento Lo siento por mí Paladín Adelante Extraordinario Sígueme Y procura no rezagarte Yo voy súper ligero, tío ¿Cómo me voy a rezagar? Jaja Nada No hay una puta mierda Que me sirva, tío ¿Por qué te quedas aquí? Como si no hubiera nada que hacer Cállate, coño El paladín dance te espera Así que eres lo más simpático Capario, madre, loco ¿Cómo te encuentras, Grandujón? Esos salvajes Solo me han arañado Sí, por eso estabas tirado en el suelo ¿No? Por eso estabas retorciéndote ahí Como una barriguita Si tú lo dices Necesito también lo de la radiación Necesito tantas cosas Por una puta vez en la vida Voy a hacer esta misión de día No sé por qué Pero tú me has visto bien Pero la escriba Haylen Detectó inquietud O señales energéticas en la zona Que había que investigar No sabemos gran cosa al respecto Solo que son breves Y emiten en una frecuencia Solo accesible Por medio de tecnología Que si Que tiene huevos, eh Bueno, claro Tampoco es tan fácil encontrarse Chapas Hostia, la tenían las barbas, tío Aquí hay unos artilleros o saqueadores Y unos perros o algo Poca leche A ver si aquí hay Te juro que una vez conseguí sacar El cacho ese O me lo habré soñado 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 Pantalones cortos, ¿sabes? Es que cachoos unos, tío Joder Son misteriosos, tío Muriéndose de hambre Venga, Danz, tú puedes Joder Qué fuerte, ¿no? Hola No mires tanto el brahman Si tienes cabeza No, no estaba mirando el brahman En este trabajo Solo te haces vieja Si das por hecho Que todos van a matarte Quizá te sorprenda saber Que el tipo de reconocimiento Bien ¿Y esto dónde ha salido, tío? No es el bandero que visita la common Durante los últimos siete años La hermandad envió a otro Fía que estoy, tío Órculo Tope Con cajas llenas de dominolas, tío No hubo tanta suerte Toco después de que llegaran Perdimos el contacto Y desde entonces No se sabe nada de ellos Con respecto a mi equipo Hemos perdido a cuatro buenos hombres En este yermo Dejado de la mano de Dios Ni tanto, tío Empezaron a atacarnos En cuanto llegamos Pese a los reveses No tengo intención De que no volver a casa Hostia, justo lo que necesitaba No te pasé, ¿eh? Que te quito del tabaco Vamos, Dance Espabilate Ahí, detrás de la columna aquella Tiene que haber unos perretos Unos perretes ¿Qué coño hace, tío? Toma Vamos, tío Sí, está muy guapo Con el condón ese en la cabeza Jesus Christ Aquí hay mucho perro, me parece a mí Te come, Dance Te come el culo, mago ¿Qué pasa si me como esto? Está más irradiado que Joder Trece, tío Sí, qué espero Aquí en pelota picada, tío Pues los Sims me van a preparar el culo ahí dentro Me lo van a ornamentar Aquí se ha parado otra vez Joder, tío Paladin Dance Vamos, por aquí Madre sí Achogo, tío El siglo XXI aquí En la inteligencia artificial Disculpa, Paladin Dance Acelera y no pierdas el tiempo Qué cabrón Vamos Bueno, proceder En la inteligencia artificial Así que iremos por la puerta de lancera ¿Eh? Corred, a encontrar vuestra muerte Corred, a encontrar vuestra muerte Se aprovechaban al máximo de la tecnología Se enriquecían Y no hicieron ningún caso Qué cabrón, eh Qué guarros, tío Vamos, compi Parece que alguien ya se ha ocupado de los sistemas automáticos de seguridad del centro Nos hemos perdido la fiesta ¿Vas a buscar por tu atuendo, tu atuendo, no? Mira las pruebas No hay a la vista ni un casquillo de munición, ni un aso A los robots los atentan Vale, estaré alerta Muy bien, sigamos adelante Esos pieces fry Esto está hecho un desastre Pero veo unas cuantas piezas que podrían interesar a nadie Cuando hayamos acabado, tendré que marcar el lugar para que lo veáis El callejón sin salida A ver si encuentras la manera de abrir la puerta Sí, hombre Bueno, Danz Yo le doy las teclas y tú le das al gatillo Hola Buen trabajo Hola y adiós ¿Hay alguien presente? Movimiento detectado Combate entaurado Aminamen Mátalos a todos Que digo abatido Que DANZ, coño Es menos puntería que un topo, coño. ¿Dónde? ¡Oh! Qué cachondo, tío. Joder. ¡Dor! ¡No puedo! Ya estoy... tieso, vamos. Joder, tío. Estos sim no tienen... No va a curárselo. Mech. Bien. Bien. Perfecto. Los dichosos SIDS ocupan casi todo el control. No se hagen el dance. Vamos a enseñarles cómo trabaja la hermandad. Hostia, cómo me voy a cargar las torretas. Madre mía, tío. ¡Alto el fuego! ¡Recuerda la futanela! ¡Fuck! What? Joder. Bueno... Muertos todos, tío. Mejor estirame la cara que eso, eh. He entrado. Mejor estirame la cara. Mejor estirame la cara. Dios. Duro enemigo el cable ese, tío. Tío, no hay ni un estimulante, ¿o qué? No. No hay estimulantes. ¿Qué haces ahí? Dance. Tal. Ten. Ten.